Es la impresión que tenemos, ya va aparentemente a montar a Awesome Challenge una vez más. Listas. En espera de la salida y dieron la salida y se fueron a la lucha. Damari se arrancó en el último lugar, bien afuera Distinction Bird. A la delantera en los primeros 100 metros despega, tres cuartos de cuerpo adentro en el segundo lugar. Se está colocando Lady Shela en el tercero. Avanzan juntas a Awesome Challenge en el quinto. Viene adelantando bien a la parte de afuera la número 4, Tennis Street. Entrando en los 700, Distinction Bird. Domina por dos cuerpos afuera, Tennis Street. Domina para el segundo lugar en pelea con Awesome Challenge. En la baranda está la número 12, Lady Shela. Y bien a la parte de afuera, emblema. Cuando entran hacia los 400 finales, Distinction Bird domina por medio cuerpo. Tennis Street ataca a la parte de afuera. Más afuera lo hace Awesome Challenge. Entran en la recta final. Distinction Bird un cuerpo al frente. Tennis Street ataca afuera en el segundo lugar. Distinction Bird se sostiene con medio cuerpo. En los 150 finales, Tennis Street sigue insistiendo afuera en el segundo en los últimos 100 metros. Tennis Street afuera, Distinction Bird adentro. Tennis Street pasa al frente aquí en la parte final. Despega tres cuartos de cuerpo y así ganó. Para el segundo luchan ahí, emblema que avanzaba por fuera. Distinction Bird también en la pelea por dentro. Acercándose estaba Dark Desire bien afuera. Damaris C, el resto en el grupo con la número 13, Flash Storm Lady en el último lugar. Traducido por Marie Arias www.baintbereich.stnehmen.org www.bald statement.org